Chicos, todo parece apuntar a que Fortnite desde la anterior actualización nos había escondido un teaser pero super oculto de lo que se viene más adelante en el evento de esa temporada. Como ya sabrán, Fortnite en las últimas temporadas de este capítulo ha introducido pequeños eventos donde pasan codas impresionantes dentro de la isla. En el anterior evento pudimos ver como la estatua del monte Olimpo fue capaz de lanzar rayos para destruir a la caja de Pandora. Algo que nadie se esperaba al comienzo de esa temporada pero que al final fue sumamente sorprendente. Entonces se intuye que en esta temporada también deberíamos de tener una serie de mini eventos que ocurran más adelante dentro de la isla y que nos sorprendan a todos. Pero, ¿qué podría ocurrir en ese mini evento? Pues bueno chicos, todo parece apuntar a que Fortnite nos ha dado una pequeña pista y nadie se ha percatado de ello. Así que pongan muchísima atención porque en este video te voy a mostrar el nuevo teaser oculto de lo que podría ocurrir más adelante en el evento final de esta temporada. Prepárense porque va a estar muy épico. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite. Para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Bien, todo empieza en esta pantalla de carga que no nos revela mucho, pero al mismo tiempo sí un poco. Fíjate bien, en esta pantalla de carga podemos ver como Megalodon junto con todos sus trabajadores, que supongo que trabajan para él, ¿verdad? O al menos que sean socios, pero no creo. Yo lo que creo es que Megalodon es el líder o el jefe de toda esta organización. Se encuentran adentrándose hacia la isla. ¿Pero con qué propósito? Pues si te fijas bien, en esta imagen podemos ver que el barco, que para los que no sepan se llama Leviatán, está medio destruido. Y aquí se alcanza a percibir como de este lado derecho pareciera ser que le hace falta alguna que otra refacción o reparación. Entonces, si has jugado Fortnite con detenimiento, te habrás dado cuenta que alrededor del barco podemos encontrar un montón como de fábricas o como llamarle, talleres, mecánicos, no sé. Que se están encargando de construir piezas que seguramente servirán para reparar y así poder utilizarlo más adelante. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito exacto aún no se nos ha revelado, pero sí es bastante curioso que Megalodon esté mandando a todos sus secuaces a adentrarse a la isla. Y recuerden que recientemente, este personaje tan misterioso, que por lo visto en esta pantalla de carga se nos revela que trabaja para Megalodon, y que muchos de aquí lo conocemos como el errante, hoy en día se encuentra errando, por decirlo de esta manera, en la isla. Y casualmente, en esta foto que estás viendo aquí, que es un minimapa donde se nos muestra las ubicaciones, donde suele aparecer el errante en las partidas, podemos darnos cuenta que el errante solamente aparece en lugares donde hay una de dos o tecnología, o donde hay gasolinerías donde también podemos encontrar tecnología y refacciones. Dándonos a entender que Megalodon ordenó al errante visitar ciertos lugares para empezar a recopilar tecnología para así equiparla a su barco Leviatán y así poder hacerlo aún más poderoso. Porque qué casualidad, ¿no? Que justamente en las instalaciones que se encuentran alrededor del barco, podemos encontrar que se están fabricando misiles enormes que seguramente servirán para apoderarse de toda la isla. Ya que para los que no sepan, el plan principal de Megalodon es ese, apoderarse y dominar toda la isla de Fortnite Battle Royale. Pero, aparte de que Megalodon mandó al errante a buscar refacciones o piezas en la isla que le puedan servir a Megalodon, también se acaba de descubrir una cosa que nadie sabía. Y es que resulta ser con que Fortnite, en la pasada actualización, decidió añadir este nuevo NPC, llamada Persephone. Y para los que no sepan, les doy un poquito de contexto sobre este personaje. Persephone, en la cultura griega, es una diosa que no es tan relevante, pero que es esposa de Hades, el dios del inframundo. Es por ello que esta chica suele aparecer en esta ubicación del inframundo en todas las partidas. Entonces, por alguna extraña razón, se me ocurrió equiparme la skin de Megalodon y jugar una partida de Battle Royale como de costumbre. Pero, dije, ¿sabes qué? Voy a ir al inframundo y voy a intentar comenzar mi partida ahí. Y cuando me encontré a esta chica, justamente en el templo del inframundo, pues me topé con que me dijo lo siguiente. Navega en el Leviatán por el río Estigia mortal y verás lo que ocurre. ¡Hombre! Esta Persephone se puso muy violenta. ¿Por qué? Porque, quieras o no, eso es un pequeño teaser de lo que se vendrá más adelante. Básicamente, Persephone nos está dando a entender que, ella sabe, Megalodon está buscando refacciones para poder reparar su barco. Y, una vez reparado, Megalodon planea utilizarlo para así poder conquistar la isla. Tal cual y como te lo dije hace un momento. Y además, esto no es simplemente una teoría. Esto te lo dice el mismísimo Megalodon cuando escuchas las transmisiones misteriosas de la radio que suelen aparecer en los vehículos. Pero, para los que no sepan de qué les estoy hablando, básicamente, si te subes a un vehículo en esta temporada y sintonizas la estación misteriosa, podremos encontrar de vez en cuando mensajes bastante, pues, curiosos de Megalodon. Entre ellos, mensajes que nos dicen con que Leviatán y él conquistarán la isla más adelante. Y que todos caerán ante él. Y muchas cosas más nos dice Leviatán gracias a esas transmisiones de radio. Entonces, por alguna extraña razón que desconocemos, Persephone, la reina del inframundo, se enteró que Leviatán planea hacer eso. Reparar su barco y conquistar la isla. Pero aquí, Persephone lo está amenazando. Le dice, oye, si tú te atreves a navegar con el Leviatán por el río Estigia, verás lo que ocurrirá. Ojo, esto podría ser una amenaza o podría ser una simple advertencia en el que le está diciendo, oye, mira, si tu barco navega por el río Estigia, a lo mejor le podría pasar algo y podría ser posible que termine mal. Y a lo mejor también tú y toda tu tripulación que conduzca el barco, pues también se podrían convertir en algo que a lo mejor ustedes no desean. O también puede ser posible que signifique una especie de amenaza que Persephone le esté diciendo a Megalodon de que si se atreve a utilizar el barco y pasar por encima del río Estigia, ella y seguramente varios dioses de la cultura griega van a tomar cartas en el asunto. Así que entre comillas se nos podrá dar a entender que Persephone no va a dejar que Leviatán conquiste la isla con su barco. O al menos eso es lo que nos da por entender, pero quieras o no, eso es una especie de pequeño teaser de lo que se viene más adelante. Todo parece apuntar chicos a que el barco Leviatán sí tendrá una especie de mini evento más adelante en los próximos meses que le permita ser reparado y activarse para poder navegar por toda la isla y así conquistarla junto a Megalodon. Entonces chicos, eso es lo que podríamos ver más adelante en el evento final de esta temporada. El cómo el barco de alguna manera va a intentar navegar por la isla, quién sabe cómo carajos hará eso, pero lo intentará y a lo mejor lo logrará. Y muy posiblemente veamos todo eso en un mini evento final de esta temporada, lo cual si eso llega a ocurrir, wow, sería increíble. Pero en resumidas cuentas también cabe recalcar una pequeña cosa. Si el barco se puede mover o no durante el evento, todo parece apuntar gracias a lo que nos dice Persephone de que el evento final de esta temporada se centrará en el barco de Leviatán y el cómo los personajes del universo de Marvel harán todo lo posible para atraer a sus compañeros de equipo y villanos para la próxima temporada. Entonces, de alguna manera u otra, Magneto en ayuda con alguien más, seguramente Wolverine Arma X y a lo mejor alguien más que esté por ahí en la isla que todavía no conozcamos. Ese podría ser Deadpool, porque sí, ya está casi confirmado que Deadpool 3 sí colaborará con Fortnite en las próximas semanas. Pues haz de cuenta que todos ellos harán todo lo posible por derrotar a Megalodon. O al menos eso es lo que se intuye debido a que si te fijas bien, Magneto está yendo muy por su lado. Está haciendo cosas completamente distintas a las que Megalodon ha ordenado. Y inclusive también Magneto tiene algo que ver con las máquinas que son muy parecidas a las que se encontraban en el capítulo 2 y que todos sabíamos que eran de Iron Man. Así que puede ser posible que Magneto sea el responsable de haber construido esas máquinas. Y por lo tanto, dichas máquinas no tienen nada que ver con Megalodon. Se podría decir que Magneto está actuando a las espaldas de Megalodon para que obviamente no lo descubran. Ya que si te fijas bien, también cuando tú hablas con Magneto y le preguntas varias cosas a él, te dice con que a él le pareció haber visto también una especie de fantasma errante por ahí. Y que inclusive tiene como pesadillas con él. Algo así nos dice. Entonces es demasiado raro que Magneto no conozca al errante. A no ser que realmente Magneto nunca haya trabajado para Megalodon y por lo tanto no sepa él que el errante está con Megalodon. Entonces obviamente eso no tiene sentido y lo más obvio es que Magneto no trabaja para Megalodon, ni mucho menos le está ayudando en lo más mínimo. Por eso es que Magneto no reconoce al errante y hasta sueña con él. Magneto ahorita mismo anda bien espantado porque ha visto a ese güey rondando en la isla. Entonces de alguna manera u otra, Magneto hará todo lo posible por traer al universo de Marvel para la temporada 4. Y quizás derrocar a Megalodon para que no cumpla su propósito. Pero sin lugar a duda lo que va a ocurrir más adelante en esa temporada va a ser muy épico. Podríamos ver el enfrentamiento entre Megalodon y los personajes que intenten evitar que él se apodere de la isla. Bien podría ser Magneto y varios personajes más de Marvel. O podría ser inclusive algunos de los dioses griegos que todavía quedan en la isla. Tal es el caso de Persephone. Así que tú qué opinas, tú crees que Megalodon tendrá vía libre para apoderarse de la isla y nadie más se enfrentará contra él. O tú si crees que alguien se atreva a plantarle cara y decirle no Megalodon, tú no vas a apoderarte de esta isla por mis huevos. Por mis huevos de metal, dice Magneto, ¿verdad? Así que si tú tienes una teoría o un aporte para esto que les acabo de decir, favor de comentarlo acá abajito en la sección de los comentarios. Ahora, les traigo una filtración muy avanzada para su época, pero que aún así a alguno que otro le podría interesar. Esto que les voy a mostrar podría ser que aparezca a comienzos del capítulo 6 o en los últimos días del capítulo 5. Ahora verás por qué te digo esto. Resulta ser con que el día de ayer te subí un video hablando de un montón de filtraciones muy interesantes, que te recomiendo que lo veas. Pero de todas maneras, si no lo viste, durante ese video tocamos un tema sobre los artistas que están por llegar a Fortnite en los próximos meses. Todo gracias a los eventos de Fortnite Festival que ocurren cada 2 o 3 meses dentro de Fortnite. Recuerden que los artistas que están actualmente dentro de Fortnite y que tenemos una temporada de ellos en Fortnite Festival es el grupo musical de Metallica. Pero para los que no sepan, después de Metallica se ha filtrado y confirmado en las últimas horas que el próximo gran artista que llegará será Karol G. Esta chica de reggaetón, cachondo y más cachondo y súper cachondo va a llegar a Fortnite para cuando el grupo de Metallica se vaya del Fortnite Festival. Que en teoría no le debería de faltar mucho. Y después de Karol G también se filtró que llegaría Snoop Dogg. Sí, Karol G y Snoop Dogg serían los próximos artistas en llegar a Fortnite. Y esto era simplemente una filtración que estaba casi confirmada, pero el día de ayer se nos confirmó al 100%. Y lo mejor de todo es que se nos confirmó que tanto Karol G como Snoop Dogg tendrán conciertos dentro de Fortnite. Y estos conciertos serán muy parecidos a los de Metallica que ocurrieron hace un par de semanas atrás. Pero por si acaso no lo sabías, las fechas exactas de cuando llegaran estos artistas serán las siguientes. Karol G llegará el día 16 de agosto y Snoop Dogg llegará el día 3 de octubre. Por lo tanto, se puede decir que Snoop Dogg puede ser posible que llegue a finales o a mediados de la temporada 4. La temporada de Marvel. Pero nosotros nada más sabíamos que Snoop Dogg sería el último artista en llegar este año a Fortnite. Y resulta ser con que un filtrador que trae información muy confiable nos ha revelado en las últimas horas que no. Que Snoop Dogg no será el último artista de este año, sino que después de Snoop Dogg le sigue un grupo de K-Pop femenino. Que llegará a Fortnite. Y este grupo de K-Pop, por desgracia, no es Blackpink. Ender, ¿quién es Blackpink? Ni yo lo sabía hasta el día de hoy. Pero sí, básicamente, Blackpink es como una especie de grupo musical conformado por pura chicas. Y son todas y cada una de ellas coreanas. Y se encargan de producir música pop. Pero por eso es que le dicen K-Pop por Corea Pop. Ok, creo, eh. Al menos que sea por K-K, que no creo. O que la K signifique algo más que yo ni idea. Pero en teoría la K es de Corea, eh. Por eso es que ese género se llama K-Pop. O al menos eso creo. Si tú crees que estoy equivocado, favor de corregirme acá abajo en la sección de los comentarios. El caso. Este filtrador nos ha confirmado que no será Blackpink. Pero yo me quedé pensando y dije, bueno. ¿Quiénes podrían ser los que podrían llegar para el mes de diciembre? Porque sí, ya nos ha confirmado que este grupo de K-Pop llegará a principios de diciembre. Y también se sabe que a principios de diciembre comenzará el capítulo 6 de Fortnite. Por eso es que te digo que esta filtración está muy adelantada para su tiempo. Porque todavía faltan un montón de meses y temporadas para que podamos ver a dicho grupo musical. Pero si tú eres fan de la música K-Pop, favor de comentarme acá abajito en la sección de los comentarios. ¿Qué grupo musical femenino conoces de K-Pop que pueda llegar a Fortnite para aquel entonces? Si tú tienes alguna teoría o simplemente te conoces algún grupo musical de K-Pop aparte de Blackpink, favor de dejarlo acá abajito. Y tu comentario será muy valioso para toda la comunidad de Fortnite. Así que chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo la verdad estoy muy emocionado porque por fin se logró descubrir que Fortnite todo este tiempo nos estuvo ocultando un pequeño teaser de lo que se vendrá durante el evento final de esta temporada. Y esperemos que ya a partir de la próxima actualización, Fortnite nos dé a conocer alguno que otro adelanto de lo que se vendrá más adelante. No sé si lo dije bien, creo que no. Pero bueno, anímense a suscribirse a mi canal con campanita activada para que sí puedan estar al tanto de todas las novedades y filtraciones que ocurren en el mundo de Fortnite día con día. Les ha hablado Ender Recarget y les deseo que tengan muy bonito día. Bye bye.